Región del Chaco Central, allá en los llanos del Manso Al noreste Paraguay, Clorinda y el Pilcomayo En el oeste con Salta, juntas la linda y la hermosa Y al sur del Teuco y Bermejo, te unen al Chaco Formosa Formosa, Guaraníes, Nivaclex y Payagüa Formosa, Huichis, Comlex y Pilagas Formosa, Avipones y Pámpido Ancestral Formosa, Amazónica, tu selva tropical El Ciervo de los Pantanos, Huasunchu y Capenagal El Cuatí, el Mono Aullador, el Leopardo y Yarará Carancho, Cigüeña y Chuña, Martín, Pescador, Chajá Loro y Tortuga del Río, Chacaremo y Tuitucán Formosa, Guaraníes, Nivaclex y Payagüa Formosa, Guaraníes, Nivaclex y Payagüa Formosa, Huichis, Comlex y Pilagas Formosa, Avipones y Pámpido Ancestral Formosa, Amazónica, tu selva tropical Quebracho, Ceibo, Lapacho, Palo Santo y Guayacán Quebracho, Ceibo, Lapacho, Palo Santo y Guayacán Saúce, Mistol, Sombre, Toro, Abraspindo y El Yuchán Ramón, Lista, Pilco, Mayo, Pilagas y Pirané Laichi, Bermejo, Mataco, Patiño y Formosa es Formosa, Guaraníes, Nivaclex y Payagüa Formosa, Huichis, Comlex y Pilagas Formosa, Avipones y Pámpido Ancestral Formosa, Amazónica, tu selva tropical Formosa, Avipones y Pámpido Ancestral Formosa, Avipones y Pámpido Ancestral Porta, Avipones y Pámpido Ancestral Formosa, Amazónica, tu selva tropical